de ir a la tanda, la semana pasada se conoció al ganador que en este caso son tres virólogos del premio Nobel de Medicina que fueron galardonados por su decisiva contribución a la lucha contra la hepatitis, un importante problema de salud mundial que causa cirrosis y cáncer de hígado. Y este año hablando de los científicos uruguayos también de nuestra selección en otro ámbito y del lugar que han tenido y el reconocimiento, una de nuestras científicas tuvo la oportunidad de trabajar junto a uno de estos tres virólogos en una pasantía aquí son Estados Unidos y recibimos a Natalia Echeverría, asistente grado 2 del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Natalia, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, y cuando hablamos además de nuestros científicos también hablamos de la juventud de ellos, ¿qué edad tenés Natalia? 35. Muy joven y con esta pasantía que decíamos que conociste a uno de estos virólogos con el que además lo seguís teniendo de consultor. Contanos primero cómo se dio esa posibilidad y cómo fue la experiencia. Bueno, el laboratorio donde yo trabajo, trabaja desde años históricos en el virus de la hepatitis C, siempre en la parte de variabilidad genética, más recientemente nuestro grupo se abocó al estudio de la resistencia antiviral, específicamente buscando con las nuevas drogas que salieron en los últimos años, también eso hace parte al premio Nobel porque derivó todos los estudios en descubrir estas drogas, pero como los virus estos mutan mucho, son capaces de generar mucha resistencia. Nosotros estuvimos trabajando con la clínica de gastroenterología del Hospital de Clínicas, analizando esas resistencias. Y bueno, con los años también lo que quisimos fue volcarnos un poco más a el análisis del virus in vitro, cultivarlo. Y en el Uruguay no se hacía, entonces, bueno, hablando con mi jefe, Juan Cristina, dijimos, bueno, me gustaría poder ir a capacitarme en algún laboratorio que realmente lo haga de rutina y poder transferir esos conocimientos al Uruguay. ¿Para qué se cultiva el virus? Bueno, para estudiar un montón de cosas. Yo en particular estoy estudiando cómo el virus es capaz de producir proteínas, que hay algunas mutaciones que lo que hacen es que el virus sea un poco más, es que quede atenuado, digamos, y produzca en menor medida proteínas. Y eso es algo bueno porque en el día de mañana se podría utilizar como una estrategia vacunal. Entonces, todo lo que... Y ahí es donde él está siendo tu consultor, RISE. Exactamente. Después de haber ido los seis meses, que bueno, se dieron un montón de pasos para poder llegar, financiación también de la ANI para poder concurrir, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Ahí realmente quedamos en contacto. Él es una persona súper cálida, súper amena. Estoy hablando de Charlie Rice, ¿no? De los tres. De Charlie Rice. Y la verdad, siempre... O sea, me recibió de brazos abiertos en un laboratorio que es un laboratorio de primer mundo, de investigaciones... ¿En Nueva York? En Nueva York, sí. En la Universidad Rockefeller. Sin embargo, había una foto que veíamos en los avances que decía... Con una remera tuya y una foto con RISE que decía, yo sobrevivía al laboratorio RISE. Sí, a todos los que van, cuando terminan y se retiran, digamos, sea un pasante, como fui yo, que fue seis meses, que es como lo menos que él considera un tiempo prudencial para ir, porque hay muchas cosas para aprender de cómo se maneja el laboratorio, entonces menos de seis meses no rendía. Ahí está la foto. Ahí está. Después a todos les dan eso cuando se retiran. Y es verdad, hay que sobrevivirlo, ¿no? Porque es ir a algo que al menos es muy diferente de cómo está acostumbrado uno a trabajar acá. ¿En qué sentido? Primero, en el tamaño, es un laboratorio enorme, 50 personas bajo el comando del jefe, y además que tienen recursos, yo te diría, no te voy a decir ilimitados, pero sí, una cosa de que vos querés hacer A, y se puede hacer A de 20 maneras diferentes, y bueno, vamos a buscar cuál de las mejores es. Y no estás como constriñido por el tema de la plata, por ejemplo. Y el cultivo in vitro, ¿cómo era? Porque, o me equivoco, o es una de las hipótesis de cómo surgió la pandemia, que un laboratorio chino estaba cultivando un virus. Es una de las hipótesis que realmente... Que no comprobada, ¿no? No está comprobada. De hecho, es más lo que tira que no, que que sí. Pero el cultivo in vitro lo que implica sí es eso. Es a partir de, en realidad, de ADN, porque este virus en realidad es un virus ARN, no es de ADN, pero a partir de ADN generar de manera in vitro el ARN viral, y ese ARN meterlo en células para que la célula sea capaz de producir los virus. Pero este es un virus que no es muy fácil generar a nivel de cultivo, de hecho, pasaron muchos años para que justamente Rice fuera el que adaptara estas metodologías para poder generarlo, y bueno, no es que cualquiera lo puede cultivar. De hecho, hay virus que es fácil. Tú sacás la muestra del paciente, la pones en las células, y eso genera virus. Con hepatitis C no es el caso. ¿Y cómo funciona la cooperación científica a nivel internacional? ¿Es común que se generen estas instancias como de pasantías? ¿Hay que dar alguna prueba? ¿Hay que pagar? ¿Cómo funciona esa cooperación? Porque es buenísimo que hayas podido ir seis meses a aprender todo, a absorber todo y volver a volcarlo a Uruguay. ¿Es común eso en el mundo de la ciencia? Es común que la gente tenga muchos contactos a nivel internacional, sobre todo porque uno expone sus resultados en diferentes congresos, que son muchas veces internacionales, y ahí se codea con la gente de otros laboratorios, y uno se entera qué están haciendo en otros lados también. Y ahí es donde empezás a tejer redes, ¿no? Ah, mira, a mí me interesa este tema, entonces voy y te consulto el tema, te averiguo. Y bueno, después siempre hay toda una fase que, por lo general, involucra el contacto entre jefes de laboratorio, proponiendo, mira, tengo una persona interesada en ir tal, 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 y después toda una fase de búsqueda de financiación para poder ir. Porque obviamente mantenerse seis meses en Nueva York, por ejemplo, no es barato. ¿Y cómo hiciste? Ahí yo apliqué a una convocatoria de la ANI, que era para capacitaciones en el exterior. Tuve que presentar un proyecto de lo que yo iba a hacer allá, y para ello, primariamente, un año antes, yo había ido a una entrevista, porque Charly había dicho, bueno, sí, no tengo problema con que vengan, pero toda persona que ingresa al laboratorio viene a una entrevista primero. Entonces, un año antes fui a una entrevista. Presencial, además. Presencial, tenía que ir, ahí sí los fondos fueron de la UDELAR para poder ir, porque también el pasaje ida, vuelta a la estadía, y bueno, y en esa entrevista yo lo que tenía que hacer, en realidad, era me juntaba con él, hacía una presentación adelante de todo su laboratorio, de lo que yo venía haciendo, y cuál era mi interés en concurrir a su laboratorio. ¿Delante de cuántas personas? Y eran, en ese momento, de las que habían participado, serían unas 35, más o menos. ¿Adelante de todos ellos tuviste que presentar en inglés? En inglés. ¡Qué momento! El problema no era el inglés, el problema era saber que estaban gente muy top. Los que estaban sentados ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, por suerte me fue bien, ahí dijo que estaba todo bien con que yo fuera, y me presentó a la gente que estaba trabajando en cosas similares a lo que a mí me interesaba. Claro. En base a eso, armé un proyecto, que fue el que salió financiado para poder ir a la pasantía, y bueno, ahí me fui de pasantía. Y después quedamos en contacto, que eso es lo bueno, que es una persona tan amena, que yo después escribí unos proyectos acá en Uruguay, y le dije a ver si podía ponerlo a él como consultor, porque obviamente le daba peso al proyecto, y ante cualquier tipo de duda metodológica, yo podía referirme a él, y él me dijo que sí, que cero problema. Y así es que el año pasado nos financiaron un proyecto de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Y ahora que tiene el Nobel. Y ahora, bueno, ahora no lo puedo molestar tan seguido, pongámosle. Pero... Sí, o sea, es buenísimo, es buenísimo, y de hecho, no sé si al final llegaron a pasarlo, pero era tanta la gente que pasó por su laboratorio que lo quería felicitar, que desde el grupo de él organizaron un Zoom con todos los ex estudiantes y ex alumnos, éramos 98 en el momento ápice, y él a cada uno le iba diciendo algo. Ay, ¿cómo te fue a vos? Si vos seguís en tal lado, no sé qué. Y yo que tuve una bebé hace poco, la tenía en brazos y me dice, ay, ¿cuánto tiene ya? Esa fue mi conversación con él. Pero bueno, o sea, demuestra cómo esa persona es humana, además de ser un investigador de primer nivel. Algo ya comentaste, pero para entenderlo, la contribución que hace este grupo de virólogos, que lo hace merecedor de esta distinción, ¿cuál fue? ¿Cuál es la importancia de lo que lograron? Bueno, en primer lugar, descubrieron el virus. Este virus existía, pero no se lo conocía hasta el año 89. Ahí existían hepatitis que se conocían como no A, no B. El virus de la hepatitis A y el del B ya se conocían, pero seguían encontrando hepatitis que no estaban causadas por esos virus. Entonces, estos investigadores lo que hicieron fue primero determinar que realmente esta otra hepatitis era causada por un virus. Después descubrieron qué virus era. Y finalmente, Charlie lo que hizo fue justamente adaptar metodologías de cultivo in vitro que permitieron a la larga caracterizar y dar lugar a estas nuevas drogas que hoy por hoy curan entre el 95 y el 98% de los pacientes. Y en comparación con otros virus que vos estás estudiando, no sé si venís siguiendo un poco el tema del coronavirus, pero recién hablamos de las resistencias y de lo problemático que esto puede representar para la salud. ¿Cómo venís? En comparación con otros virus, ¿cómo estás viendo la evolución del coronavirus en esos sentidos? ¿En resistencia, en viralidad, en prevención? Bueno, en cuanto a resistencia todavía no hay mucho porque de hecho ni siquiera hay antivirales aprobados para el coronavirus, que es la diferencia que sí hay con hepatitis. Entonces, para vos analizar la resistencia tenés que ver primero qué antiviral hay. Entonces, sí se está investigando muchísimo y sobre todo están haciendo mucho paralelismo con los primeros antivirales de hepatitis porque hay dos enzimas del virus que también son compartidas por coronavirus, no son iguales, pero sí cumplen la misma función. Entonces, se están abocando a analizar eso. En cuanto a, digamos, transmisibilidad, obviamente es distinta porque circula a través del aire, de las gotas de los aerosoles, que es distinto a hepatitis, que es por vía sanguínea. Entonces, la transmisibilidad es diferente. Hay distintas cosas. Ahora se está abocando y parece que viene por buen camino el tema de las vacunas, por ejemplo, para coronavirus. Hepatitis, al día de hoy, hepatitis C, no tiene vacuna y no hay estudios prometedores ni siquiera. ¿Y eso, perdón, a qué se debe? ¿A que no se ha descubierto? ¿A que no se le ha dedicado la atención? Que, por ejemplo, ahora sí se le está dedicando una vacuna contra el coronavirus. Mira, la atención sí es un factor. Obviamente que ahora el coronavirus tiene toda la atención puesta en las vacunas. Pero sí se han hecho muchos trabajos con hepatitis y se ha visto que es muy difícil. Es un virus que muta un poco más que lo que muta coronavirus. Entonces, cuando mutan, eso ya puede generar que la vacuna que vos generes no te sirva. Pero además de eso, hay todo un tema con la respuesta inmune del organismo respecto a la infección con hepatitis que no está del todo entendida y es diferente a otras respuestas inmunes y eso afecta también al desarrollo de una vacuna eficiente. ¿Cómo cambió tu trabajo al volver? Es decir, fuiste con la idea en principio de cultivo in vitro, que acá no se podía hacer y ahí lo hacían. Sí. ¿Lo aprendiste? ¿Se puede hacer acá? ¿Estamos en carrera? ¿Cambió otra cosa en tu trabajo? Lo estamos haciendo ahora, acá. Nos costó, nos costó. No fue como decir, ay, me traigo la receta y la hago y en tres meses lo tengo. Pero sí, lo logramos. Estamos haciendo cosas con algunos de los reactivos que justamente Charly nos cedió. y lo estamos haciendo. Y, de hecho, el proyecto que yo tengo se basa en esa tecnología. Si no, no lo hubiera podido hacer. ¿Cómo fue el regreso? Porque lo que decías, tenías casi recursos ilimitados, un presupuesto que me imagino, y después venís y tenés que hacer todo eso acotado con lo que hay acá. Vender una rifa. No, eso claramente afectó en el tiempo que a nosotros nos llevó ponerlo a punto. Primero que yo allá estaba enteramente para eso. O sea, yo iba a las ocho y media de la mañana y salía a las ocho de la noche y yo iba todo y todos los días, capaz que los domingos no. Y estaba para eso. Yo acá tengo un cargo docente, me tengo que encargar de otras tareas que también hacen a mi puesto laboral y no solamente es la investigación. Entonces, eso ya retrasó. Y también, obviamente, el tema de no disponer de recursos ilimitados. Y algo que es tonto y que tal vez que alguien que no trabaja en eso no se da cuenta, pero nosotros para comprar reactivos, compramos hoy, nos llegan en tres, cuatro meses. Allá yo los compraba y a los tres, cuatro días estaba ahí. Entonces, eso hace la diferencia, el desarrollo. Entonces, por eso nos costó un tiempo ponerlo a punto. Pero bueno, perseveramos y triunfamos, lo logramos. ¿Demora tres, cuatro meses por el sistema burocrático que implica? Hay burocracia, hay un tema de aduanas, de todo lo que demora los envíos, los envíos consolidados. A veces yo no pido solo yo, sino que se piden de varias personas y hasta que no terminaron de armar el pedido, no se hace el pedido final. Entonces, todo eso lleva un tiempo que no es lo mismo como era ya, literalmente. Nosotros nos basamos mucho en análisis de secuencias y tenemos que mandar a hacer el servicio de secuenciación a Corea, por ejemplo, a Corea del Sur. Ellos son relativamente rápidos, en una semana lo tienen. Para nosotros eso es rapidísimo. Pero allá lo mandaba hoy, mañana tenía secuencia. Claro. O sea, ya desde... Hay muchas diferencias para trabajar. Para trabajar, sí, también, además de la plata. Me quedó una duda con lo de la hepatitis C que decías que no hay vacunas. ¿Se transmite solo por sangre? Sí, vía sanguínea únicamente. Y una vez entonces que ya lo tenés, no hay forma. Bueno, hasta el año 2013, 2015, que fue cuando empezaron las nuevas terapias, el 80% de los pacientes que se infectaban, perdón, derivaban a la cronicidad. Y ese estado crónico, si bien tenía una terapia, era una terapia que no era directa al virus, era una terapia más que te ayudaba al sistema inmune a ayudar a eliminarlo y no era efectiva. Entonces, no se curaban todas las personas. A partir del año 2015, con las nuevas drogas, que empezaron cada vez a ser mejores, porque empezaron siendo no tan buenas y ahora son geniales. Y con esas nuevas drogas, ahora sí la persona que está infectada por hepatitis C y tiene hepatitis C crónica, tiene un 95 o 98% de chance de curarse. ¿Cómo es la infección? ¿Cómo se da más comúnmente? Bueno, anteriormente, o al principio, se daba mucho por transfusiones sanguíneas. Y eso fue también algo un hito en el tema del premio Nobel, porque al descubrir el virus empezaron a hacer screening para poder saber dónde estaba y entonces ahí se cortó todo lo que fue las infecciones por transfusiones. Después, obviamente, todo lo que son drogas intravenosas en esa población también es un factor importante. hay un mínimo porcentaje, muy mínimo, de pasaje madre-hijo, pero muy mínimo. O sea, entonces, mayoritariamente es por vía sanguínea. Podés tener también accidentes laborales donde tengas contacto con sangre contaminada y es la forma, digamos. Bien. Y hoy comparábamos esta situación con el COVID y dijiste las diferencias. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando en Uruguay? Porque se habla mucho de este éxito. Después vemos situaciones que decimos, bueno, acá era donde iban a estar todos los brotes. Acá es donde íbamos a llegar al tope. Y fue pasando. ¿Realmente este estudio que están haciendo de la BSG puede tener algo que ver que tengamos esta vacuna? Mira, aparentemente la BSG sí tiene un efecto protector. No estoy en conocimiento de cuál es la explicación por ese efecto protector. pero parece tener algo de explicar el por qué nosotros tuvimos un comportamiento diferente. Igualmente, ya estaba escuchando recién, recién, que el número de casos activos actualmente es el mayor número de casos activos que tuvimos. Tuvimos 309 al comienzo de la pandemia, o sea que no está bueno esto que estamos vivenciando en este momento. También se veía que tuvimos una buena baja y de repente empezamos de vuelta a subir con los casos activos. Es verdad que las condiciones han cambiado porque la gente ya está todo el mundo trabajando y hubo un momento donde la gente se tomó muy en serio eso de la autocuarentena de alguna manera. La percepción del riesgo. Cada vez se liberaron muchas perillas pero también la gente aflojó, ¿no? Claro. Igualmente, yo le comentaba a unas amigas el otro día que en mi barrio había pasado un tiempo donde la gente no se ponía casi nada a las mascarillas solo para los supermercados. Y ahora yo veo a la gente de vuelta caminando a la calle con mascarilla. O sea que la percepción también de que los números de casos aumentan también ha cambiado la percepción de la gente de algún modo. Esperemos que sea lo suficiente como para que esto se mantenga y no pasen esas cosas como esta fiesta que hubo, no sé por dónde, de 500 personas que no da. Esas cosas no colaboran. Exacto. Natalia Echeverría, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a las órdenes. Nosotros nos tenemos que ir, nos reencontramos mañana, a las órdenes.